Toda la información en AgendaalDía.net AgendaalDía.net, la noticia de actualidad Muy buenos días Quiero darles un saludo especial a todos los presentes A la doctora María Bravo Pérez, asistente del programa de educación para la UNESCO en el área argentina Bienvenida a nuestra ciudad de Cúcuta Al doctor Manuel Salamanca Rajel, director del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Azquez Carrizosa AgendaalDía.net, la noticia de actualidad A nuestro municipio de San José de Cúcuta Al señor contralor municipal, el doctor Pedro Acosta Al doctor Carlos José Herrera Conferentista de Estudios de Paz y Conflictos de Democracia de la Universidad de Granada AgendaalDía.net, la noticia de actualidad A todo el gabinete municipal que nos acompaña, los rectores y docentes y administrativos Que nos acompañan a integrantes de la mesa de víctimas, medios de comunicación y jóvenes personeros de algunas instituciones educativas Quiero resaltar este día tan importante para la ciudad y con este... AgendaalDía.net, la noticia de actualidad De nuestra ciudad de Cúcuta para poder llevar este título de conferencia de educación para el post-conflicto En primer lugar, quiero agradecerles por acompañarnos hoy en este encuentro Y agradecer especialmente a la doctora... AgendaalDía.net, la noticia de actualidad AgendaalDía.net, la noticia de actualidad AgendaalDía.net, la noticia de actualidad Ahora, en el reto inmenso de implementarlo Se trata de un reto, pero que también de una oportunidad de una hoja en blanco que se abre para inventar nuevos futuros posibles Un momento de tal envergadura y de tantas posibilidades requiere hacer apuestas, jugarse las cartas Y hoy, la personería de Cúcuta vuelve aquí a apostar por la cultura y la pedagogía para la paz AgendaalDía.net, la noticia de actualidad Para construir una paz estable y duradera El mejor camino para lograrlo es transformando una cultura Como la colombiana que ha tenido A resolver sus conflictos de forma violenta y no Me refiero solamente a la audiencia del conflicto armado O de los conflictos cumplidos en la lucha por el poder En el negocio del narcotráfico Me refiero también a aquella que aparece en los conflictos cotidianos En las líneas, en los malentendidos y en las discusiones en los hogares AgendaalDía.net, la noticia de actualidad La cultura, o mejor, los comportamientos y eventos de una sociedad Es una tarea titánica, pero imprescindible Hoy queremos reafirmar desde la personería que Cúcuta con este nuevo acuerdo En manos que es el momento de aprender a resolver nuestros conflictos por medios pacíficos Ellos requieren en primer lugar desconfinicarse Olvidar los mal aprendidos Olvidar primero la noticia de actualidad Y aprender a ver en los conflictos su inmensa capacidad transformadora Los conflictos están en todas partes, surgen en cualquier interacción En problemas entonces no es que existan Sino la manera en que los gestionamos y que lidiamos con ellos En que procuramos resolverlos Desarrollar las capacidades de gestión adecuada De los conflictos Es que la ciudad, la noticia de actualidad De la violencia Que hoy nos acogen Y es también la mejor ofrenda Que podemos darle a nuestros niños Y niños para que construyan Una Colombia más generosa Más hospitalaria y más justa Y más pacífica Es por ello que el día de hoy Agente El Día Punture La noticia de actualidad Pasando La personería municipal de Cúcuta y la fundación Creamos País Se unen para tomar esta iniciativa Direccionada a la educación para el postconflicto Fortaleciendo el tejido social que tanto necesita de nosotros Estas dos instituciones mediante su buena gestión O debilitan el desarrollo del presente evento Agente El Día Punture La noticia de actualidad La ciudad de paz La ciudad de paz En prueba de la región Visualizando nuestra ciudad como un territorio libre El conflicto en general Iniciando desde las aulas de clase Quisiera para finalizar y entregarles las palabras Para citar la definición de la UNESCO De cultura de paz Es un conjunto Agente El Día Punture La noticia de actualidad El respeto a la vida Al ser humano Y su dignidad La cultura de paz pone en primer plano Los derechos humanos El rechazo a la violencia En todas sus formas Y la adhesión a los principios de libertad Justicia, solidaridad Y tolerancia Así como la comprensión entre los pueblos Los colectivos Y las personas Usemos este espacio Agenda El Día Punture La noticia de actualidad Para crearla desde nuestros territorios Para construir la paz En la mente de todos Bienvenidos Muchas gracias Agenda El Día Punture La noticia de actualidad